Entonces, seguimos. Se quieren algunas recomendaciones para la cuestión de la cesta mediúnica. Entonces, como comenté ahorita, es un ser colectivo, cuyas cualidades y propiedades son las resultantes de los discos miembros y forman como un aso, forman todo. Entonces, ahora bien, este aso tiene tanta más fuerza, cuanto más homogéneo sea. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué calidad están estas? Son calidades morales, primero. Las calidades en términos de estudio, tanto de la doctrina espírita, como otros temas que pueden estar relacionados con la cuestión de la mediunidad, con la cuestión, digamos, del magnetismo, con la cuestión del entendimiento del ser humano. con la cuestión en que nosotros podemos estar ahí unidos con el propósito de ayudar a nuestro prójimo, sobre todo. Entonces, cuanto más homogéneo esto fue, mucho más fuerza, este aso, energía, va a hacer. Y mucho más fácil va a hacer el trabajo por el lado del plan espiritual. En este libro que está, que se llama, Los dominios de la mediunidad, Andrés Luis, junto con un otro compañero, y más un mentor, están exactamente tratando de conocer y de estudiar más la mediunidad. El mentor que está acompañando se llama Aulus. Y él, desde 1770, se ha dedicado a estudiar la mediunidad. desde el plan espiritual, como también en sus reencarnaciones. Entonces, él empieza a describir, hay un aparato que utilizan, que se llama psicoscopio. Psicoscopio. Posibilita ver las energías, las hallazones del cerebro y también de las otras cosas. Entonces, es muy interesante porque él empieza a describir el ambiente, empieza a describir los medios, empieza a describir cómo está todo. Y con esto nosotros vamos a tener un poco la idea de lo que es lo que sucede. Y una sesión de mediunidad, ¿no? Una sesión, no le habla más de mediunidad, pero una sesión en donde estemos reunidos con un propósito de ayudar a nuestro próximo, ¿no? Que sigan la oración, pero ahí habla más específicamente de la mediunidad. Entonces, no es simplemente juntarnos y vamos a ver qué pasa. Hay una preparación, hay una responsabilidad, hay todo un cuidado que tenemos que tener. ¿Veis? Por eso que nosotros dijimos, la mediunidad, puedes practicarla en la casa, sí. Nada más la parte de la psicografía, que es la de escribir. Los demás tices de mediunidad, ya se requieren, se sugiere que tengamos un cuidado mucho mayor y una preparación mucho mayor. ¿Cómo protegerse cuando un medio neutraliza esas cosas? Nada más mantener la armonía, el armonizado lugar. Bueno, es la armonía, ¿no? Normalmente, digamos, si nosotros, vamos a poner, decidimos que debemos formar un grupo, ¿no? De estudio, un grupo en donde vamos buscar, practicar la mediunidad, ¿ok? Y vamos a decidir, como dijimos en el inicio, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Con qué finalidad vamos a estar formados? Entonces, bueno, para que uno pueda desarrollarse, pueda aprender a manejar su mediunidad, podamos ayudar a los hermanos sufrientes, y vamos a dedicar a estudiar y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, este grupo, cuando toma esta decisión, tiene que estar consciente de lo que están haciendo, de lo que van a hacer. Inicialmente, lo que debe de hacer es simplemente estudiar. ¿Por qué? Porque este es un periodo en donde se van a armonizar. Hay una armonización, ¿ok? Y al mismo tiempo, este grupo, así que se forme, se está bien intencionado, va a contar con la asistencia de los buenos espíritus. Y va a ser direccionado y dedicado a un hermano responsable por este grupo en el plano espiritual. Lo que nosotros vemos físicamente en una sesión de mediunidad es como que, no sé, 5% de lo que sucede en el plano espiritual. Entonces, van a estudiar, se van a armonizar, ¿ok? Y ya una vez que ellos estén preparados, los medios, van a empezar a ocurrir ya las comunicaciones. Y al mismo tiempo, en el local donde están, por eso que es necesario que sea un local fijo, no puede estar, se cuenta con toda una protección. ¿Cuál protección? Bueno, hay como que guardias. Espirituales. Ok. Hay como que si fuera un campo de fuerza. ¿Quién crea ese campo de fuerza? Los espíritus encargados. En el plano espiritual. Los mentores, los guardianes, hay skills que son, digamos, que tienen este conocimiento para poder establecer un límite, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque si no llega, cualquier otro hermano podría entrar. Claro. Y no entra, ¿por qué? Porque su patrón vibratorio no le permite esa energía. Como viva el espíritu, no logra, ¿no? Acceder. Así de sencillo. Igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces puede que pase en el mano un espíritu a veces que está muy endurecido, muy engoltecido, ¿no? y puede ponerse violento. ¿Ok? Y ahí entonces vienen los guardianes. ¿Qué le puede provocar al medium ese espíritu violento? ¿Puede cómo? ¿Qué le puede provocar al medium ese espíritu violento? ¿Puede desequilibrar su parte física y a veces hasta un poco emotivo? ¿Eso podría pasar en un diagnóstico o como no es tu área? Bueno, no es mi área, ¿no? Ahí no sabería decir si eso podría pasar. Normalmente, bueno, lo que yo conozco un poco, lo que se busca en ese proceso es que la persona, digamos, está ahí normalmente pues está tratando de buscar algo para alguna molestia que tenga. Puede que esta molestia sea una influencia espiritual. Porque a veces es más común, ¿no? Entonces, ahí hay que tener ciertos cuidados. ¿No? ¿Qué cuidados tiene que tener? Cuando nosotros empezamos a involucrar, digamos, con la parte espiritual, ¿no? Y con la parte de mediodía. La persona que está ahí, ¿no? O la que está conduciendo el proceso, en este caso, pues tiene que conocer, tiene conocimientos técnicos, ¿no? O la carrera, ¿no? Psicología, dependiendo del tipo de actividad, o si nada más es la parte, ¿no? de la etnodis, pues que conozca, ¿no? Y sepa hacer primero, ¿no? O sea, tiene que tener este cuidado. La otra, se sugiere, en este caso, que busque tener, digamos, pensamientos más elevados, que busque leer libros, ¿no? Tanto, digamos, técnicos científicos, como libros que nos hablan más de la parte moral, evangelios, como sea, o de la doctrina, o de la filosofía, o religión que profesa, independiente y de la que sea, ¿no? Y hágase un esfuerzo y mejorarse. Y ponerse una condición de que está ahí, pero está tratando de ayudar a un hermano. ¿En el área que uno utiliza para armonizar flores u otro tipo de armonizadores? ¿Cómo el área? En el área de trabajo donde se reúnen flores en el aspecto de armonización. No, nosotros, por ejemplo, no tenemos, no ponemos flores. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Es lo que dice aquí. Entonces, una reunión es un ser colectivo cuyas calidades y propiedades son las resultantes de sus miembros y forman como un as. ¿Qué calidades? Aquí no habla de que ponemos una flor. Es bonito el aspecto y se queda más agradable. No es que no se pueda hacer. Pero cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista externo no tiene ninguna utilidad porque lo que sí va a importar es nuestro patrón de fibra toalga. Puede tener un lugar muy bonito, muy, ¿no? Música, ¿no? Perfume. Cuando uno entra pues, ¡ah, qué padre! Pero se está con la mente peleando con alguien, se está enojado, se... todo lo que vemos físico que podría ayudar como un plus, de nada va a servir. Ahora, si no hay nada de esto, pero si yo estoy bien, ¿no? Estoy tranquilo, estoy contento, estoy grato con la vida, a pesar de todas las cosas que nos suceden, ¿no? Si estoy consciente de lo que voy a hacer, si me da alegría poder ayudar, ¿no? Si me pongo a la disposición de los mentores, si hago mi tarea de estudiar, de comprender, esto va a valer mucho más do que 500 flores que se tienen. ¿Quiénes son los mentores? Son de espíritus. ¿Son diferentes a los protectores? Sí. Normalmente, un protector es un espíritu que sí, es más evolucionado que nosotros. Un mentor, normalmente, ya es un espíritu que todavía está un poquito más desarrollado. ¿Hay mentores personales o hay mentores de grupo? Puede ser los dos. De acuerdo. Puede ser los dos. Puede que tengamos espíritus simpáticos que nos acompañan, ¿no? ¿Así es más? Sí, simpáticos. Además, el nuestro protector, siempre tenemos un espíritu protector, pero podemos tener más de uno. ¿Me explico? O sea, puede que a veces no sea exactamente siempre el mismo, depende. ¿Y todos tenemos un espíritu protector? Todos. ¿Entonces en una hipnosis podemos mandar llamar a ese espíritu protector? Podríamos siempre buscar la ayuda de ellos cuando se hace necesario, pero primero pedir permisión a Dios y a Jesús y a Jesús. ¿Me explico? Sí. ¿No? Si nos permiten, pero ¿con qué propósito poder ayudar? Hay varios médicos en Brasil, hay una cosa, bueno, también está a nivel ya internacional, que se llama Asociación Médico-Espírita. Son médicos en las distintas gamas, como de la medicina, psicología, psiquiatría y todo, y que son espíritus. A veces ellos dependiendo de la situación, de cómo va la evolución del paciente, recurren a la hipnosis. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos entender bajo la visión espiritual? Es un recurso que tenemos que utilizar cuando las cosas, digamos, normales no dieron resultados. Por ejemplo, ¿no? y a veces cuenta algunos casos, ¿no? Estaba tratando, le buscó a una paciente, ¿no? Porque tenía un conflicto muy grande, estaba en un conflicto muy grande. O sea, tenía un hijo de, creo que de 6 o 8 años, y tuvo un bebé. El primer hijo, pues, adoraba, no sé, todo. Y a este bebé le causaba mucho esfuerzo, o sea, le daba como una cierta aversión, al punto de no querer, ¿no? Al pecho, al punto a veces moraba en un edificio de tener la idea de aventar el bebé por la ventana. Pero, ¿cómo veía? Ya tenía un cierto desafío espiritual, moral, como que sabía, pues, eso no es correcto que está pasando. Entonces, buscó la ayuda médica, ¿no? No sé qué tenemos que tener claro, una sesión de mediunidad, no excluir la ayuda médica. ¿Me explico, o sea, es sumar, Bueno, entonces fue y él empezó a hacer el tratamiento y buscaba algunas cosas, ¿no? Algunos procedimientos, todo, pero no resultó. Porque seguía cada vez más fuerte. Entonces, recogió a la hipnosis. Entonces, en la regresión fue cuando pudo identificar, ¿no? Los dos, ella y ese espíritu tuvieron en otras vidas una situación del don, él, muy galán, ¿no? La sedució, la, como que, prometió que se iba a casar con ella, todo, vivió en un pueblo, ella estaba por, se embarazó, y ya cuando, dijo, estoy embarazada, pues necesitamos casar. Y dijo, no, pues, ¿quién te dijo? Estás envenenada, y se fue, la dejó, su papá, como que, ¿no? la, todo, y al fin y al cabo, terminó sus días, ¿no? En un ancho, ¿no? De persecución, creo que tuvo sífilis, y desencarnó. Entonces, imagina, ¿no? Y pasaron después otras situaciones, no hay de plan espiritual, y claro que traía una situación ahí que tenía que, arreglar las cosas, porque, ¿qué es lo que dijo Jesús? Si vas a hacer tu oferenda, Señor, y tienes algo, cuenta tu hermano, mejor, primero, arreglate, y después, venga, ¿no? Después, regresa, ¿no? A hacer tu oferenda. Entonces, planearon una reincarnación, el primero hijo, que vino, no tenía nada, que ver con, ¿no? Con el problema, pero se propuso venir para ayudarlos, fíjate, ¿no? Digo, no, pues, vamos, y Dios les va a ayudar, me voy a reincarnar como hijo, voy primero, y después viene el otro. entonces fue cuando yo pude entender, ¿por qué? ¿no? De la aversión, de todo. Claro que esto, no quitó, ese sentimiento de inmediato, me explico, porque es algo que traemos a ver, es realidad, ¿no? Pero ya no fue Dios. Pero ya entendió, y esto es, digamos, se torna más fácil poder, a llegar a las cosas, desde que, el hermano encarnado, en esta situación, se proponga también a cambiar, porque si no, no va a servir de nada. Puede que empiegue, ¿no? Claro, tú eres mi amigo, pues, ese tú que me hiciste esto, pues, ahora, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? O sea, no creen que no. Entonces, tenemos que saber muy bien, por qué lo estamos haciendo, con qué finalidad, no es simplemente, es que quiero saber, ¿no? Y esto es lo que decimos en Brasil, ¿no? Todos nosotros queremos saber, si fue rey, reina, ¿no? En principio, con el estilo, Miguel pregunta, mejor fui algo, un narcotraficante, ¿no? Siempre queremos saber, si fuimos, palos, ¿no? Siempre queremos saber, si fuimos menos, no es así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí, no? La uniformidad de sentimientos, ¿no? si yo voy, pero, ah, es que ese hermano, no, ese es para mí, eso no comprende nada, ¿no? ¿qué pasa? Mentalmente, eso es fatal, ¿patal por qué? porque el grupo no va a lograr desarrollarse, no va a lograr ayudar, sus miembros, a lo mejor, no van a obtener lo que podrían estar obteniendo, si tuviera una cierta sintonía, una cierta armonía, ¿ok? Es extremadamente importante esto, cuando nos proponemos a hacer un grupo para la parte de mediodía, ¿sí? ¿sí? Bueno, podemos avanzar, entonces, aquí viene el medio, ¿no? Entonces, la buena mediunidad se forma lentamente, claro que se toma en cuenta, el progreso, que ya se tuvo, en la otra encarnación, ¿no? Pero aún así, es algo lento, más con el tiempo, con mucho esfuerzo, ¿no? Es un estudiante, silencioso, no puedo estar ahí, tratando de entender la mediunidad, escritiendo ahí, una roda, no sé qué, o sea, tiene que prepararse para eso, luego de los pasiones mundanos, se quiere cuidar un poco, ¿no? Porque a veces nos confundimos, todo desequilibrio, todo desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, entonces significa que, ya no puedo más tener la sensualidad, no, ¿a qué no está diciendo esto? ¿no? Un placer mundano es cuando nos damos, o nos dejamos llevar por la sensualidad, ¿no? Por los exageros, nos dejamos llevar por la alimentación, ¿no? Donde comemos, lo que podríamos haber comido una semana o un día, ¿no? Tenemos una alimentación que no es adecuada, tiene que ver con comida no carne, más o menos, ¿no? A mejor, si, si podemos disminuir el consumo de la carne, también, a un nivel adecuado, a mejor, si yo sé que el lunes tengo, mi sesión, tal vez el domingo, el sábado, ¿no? no como carne, pero ya el martes, me decís, ¿cómo? Pero no, ¿no? Como comida y él, ¿no? Por eso. ¿Qué es importante? ¿No? Como digo, ¿no? A mi hijo, ¿no? A mi esposo, ¿no? Si yo me voy a un antro, dependiendo del equipo, de restaurante, a un bar, yo no me siento bien, me hacen ahí, porque yo sé todo lo que está ahí, y siento todas esas vibraciones, ¿no? Entonces, ¿para qué voy? Tenemos que buscar ir elevando nuestro padrón vibratorio, ¿para qué? Para que podamos estar más cerca de los mentores, ¿ok? Para que tengamos cada vez más sintonía con ellos, para que estuemos cada vez más armonizados, pero tenemos que vivir nuestra vida normal, de trabajar, de comer, ¿no? De hacer ejercicio, de relacionarnos, pero sabiendo con quién nos estamos relacionando, ¿no? Sabiendo en qué sentido, no nada más por la apariencia física, sino por sus pensamientos, por sus actitudes, unos éricos, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, la educación y el entrenamiento. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? En nuestro grupo. Nosotros, ya vimos, ahorita estamos nuevamente viendo, estudiando el libro de los medios, y en otro libro que se llama, Los dominios de la mediunidad, tenemos durante la semana, lo que vamos a estudiar, cada cual estudia, en nuestra sesión, primero vemos, dudas que tenemos, comentarios, entendimientos, ¿no? entendimientos que tenemos, y después vamos ya para la parte práctica, ¿no? La psicografía inicialmente, y después lo que llamamos la psicofonía. ¿Ok? Requerimos cumplir horarios, no es porque, por ejemplo, ah, está para las otras, pero le digo a las nueve. No es así. ¿Por qué? Porque existe toda una preparación. ¿No? Imagina que, hay situaciones, imagina que, van a llevar a un paciente, en un estado grave, y te dicen que van a estar a las nueve, tú, ¿no? ¿Qué es? A las nueve estoy. Y tú llegas a las doce. ¿No? A lo mejor ya murió. ¿Ok? Y también, los mentores espirituales, que ahí están, tienen un plan de trabajo. Ellos son responsables por los resultados que están pasando ahí. No es que esta cosa es así, es un orden. Mucho más de lo que podamos imaginar. Entonces, tenemos que tener horario, tenemos que tener criterios. Porque es algo serio. ¿Ok? Se habla de experimentación, pero no simplemente para ver qué es lo que pasa. No. La experimentación debe de ver la parte del fenómeno, de la comunicación, el estado que está del hermano, el hermano espiritual, que es lo que podíamos hacer. Y normalmente existe uno o dos que son dialogadores, o medios dialogadores. Son los que van a hablar con el hermano que se está comunicando. a través del hermano. A través del... Dialogadores. 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 Lo que van a practicar, ¿no? Con el hermano o hermana que se está comunicando. ¿No? Y siempre tiene que ser con una actitud de amor. Siempre. ¿No? Nosotros, cuando estamos hablando, no les dijimos que crea en lo que sea. Preguntamos si tiene alguna creencia. Si no tiene, no pasa nada. ¿No? No les exigimos. A veces, primero buscamos identificar si él ya tiene conciencia que ya desencarnó. Porque muchas veces no tiene conciencia. Sigue pensando que está todavía encarnado. Porque está muy apegado a la materia. No se preparó para esto. ¿Cómo se prepara uno para... ¿Cómo le pasa esto? Para el desencarno. Para no estar apegado a la materia cuando uno desencarno. Ah, bueno. La forma más sencilla es practicar el Evangelio. Así. Es aceptar sin miedo. Es practicar el Evangelio. Es hacer el bien. O mejor, ¿no? Digamos, el Evangelio, cuando diga Evangelio, significa practicar los principios de amor y de caridad. Que nos enseñó Jesús. Pero esos principios son universales. Está en el budismo, está en catolicismo, está en todo lado. ¿Me explico? Entonces, la única manera que tenemos de prepararnos es no ser egoístas, no ser vanillosos, no ser orgullosos. No nos apegamos demasiado a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque vemos muchos hermanos que desencarnan, a veces desencarnan por un infarto, por cosas de ese estilo, por el exceso de trabajo. Algunos a veces ya tienen conciencia de que se pasó, otros no. Pero siguen en su empresa o en su trabajo, tratando de dirigir a las personas, de hacer las cosas, siguen ahí apegadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva Jesús? ¿En dónde está nuestro tesoro? Estará nuestro corazón. En ese sentido, quiso decir. Por eso que el espiritismo viene y explica muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No apegarme demasiado a las cosas. Es mi carro, es mi casa, es mi no sé qué. Claro que yo lo compré. Bataí a veces, ¿no? Para tenerlo. Pero, todo lo que está ahí pertenece a Dios. No lo da para que podamos utilizarlo de una forma inteligente y útil. No simplemente para el semeo, ¿no? Esa es la vanidad. Nos apegamos a eso. ¿En el grupo hay ateos? ¿O todos deben creer? Bueno, en nuestro grupo particular no hay ateos. Pero no se obliga a que creen nada. Claro que si vamos a hablar de un grupo de mediunidad, al menos tiene que creer lo que está ahí. Porque si no, no hay armonía, no hay sintonía, ¿no? Pero, para que tú sea espírita tienes que creer en Dios. ¿No? Tú crees en lo que creas. ¿Alguna tendencia actual que se ha demeritado la presencia de ángeles y de Jesús y de Dios? Y se ha dicho que ellos se alimentan de nuestra energía. Por tanto, se les ha quitado el valor que realmente tienen. ¿Qué se alimentan de nuestra energía? ¿Los ángeles? Los ángeles tienen ese, están envueltos en esa energía. Por ejemplo, sus alas no son alas reales, sino es el halo de energía que están pudiendo. Esa energía no la generan ellos, la toman de los seres humanos. ¿Es cierto eso? No. ¿Para nada? Esa energía es la energía de los espíritus o los hermanos digamos que son en un padrón inferior es que necesitan de nuestra energía. Lo que viene a ser el vampirismo. ¿No? Esa energía es. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es incompatible. un espíritu que está más devolucionado la energía o nuestro pensamiento o nuestros que nosotros generamos y emanamos es muy grosera para ellos. ¿Me explico? ¿Es qué? Es muy grosera. Muy... Nociva. No es que sea nociva. Es grosera. Es como por ejemplo si nosotros... De ponesa. De ponesa. ¿Ok? Es como en vez de ir a limpiarme y pudiera llenarme de robo. O algo así. Es como... No, o sea... Vamos a tomar un agua, ¿no? Un agua... Pero un agua buena y una agua que no está tan buena. Claro que no es que la energía que nosotros generamos no significa que esté... Está mal por su patrón fibratoario. No es compatível. Pero no es compatível con la de ellos. Entonces no hay cómo. ¿Me explico, o sea? Es ilógico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nos alcanza el tiempo hay una presentación creo que da como unos 15 minutos que habla de la transición planetaria. La tierra lo que vivimos aquí tanto desde el punto de vista físico cuanto desde el punto de vista moral, intelectual, espiritual evolucionan los que estamos aquí junto con el planeta. y esto ocurre de tiempos en tiempos. ¿Son periodos? Son periodos. Entonces nosotros hacemos un análisis de la humanidad de la historia cómo éramos y cómo fuimos avanzando y cómo estamos hoy. Claro que siempre avanzamos más desde el punto de vista intelectual lo que moral primero se avanza intelectualmente. ¿Por qué? Porque eso nos faculta el entendimiento de muchas cosas. Después viene el desapoyo moral. y ahorita estamos exactamente en un periodo así. Y los planetas así como los espíritus tenemos como que escalas evolutivas. ¿Ok? Nuestro planeta todavía digamos está en una escala de un planeta de pruebas y expiaciones. Nuestro planeta. Nuestro planeta. Significa que los que estamos encarnados aquí o estamos aprendiendo por eso que son de pruebas o estamos despiando despiando es sacar traer afuera es hacer los rescates los rescates de las cosas que no decimos bien en otras vidas. ¿Ok? Eso es despiar. Entonces los espíritus que aquí vienen encarnamos aquí no somos aún buena gente. Todavía nos falta un poco. pero pero resulta que ya estamos logrando ya logramos avanzar y vamos a entrar en una fase que decimos que es un planeta de transición que es exactamente la fase intermedia entre un estado y el otro. ¿Ok? Entonces estamos exactamente en un periodo de transición planetaria porque estamos ya avanzamos evolucionamos nos estamos modificando moralmente y ya vamos a estar en algunos años en un mundo que va a ser un poquito mejor de lo que tenemos hoy. todos aquellos que no lograron adquirir digamos este patrón vibratorio no puede estar más aquí van a otros planetas menos evolucionados. ¿Ok? Ahora hay una turma un grupo de estos que no quieren ¿me explico? O sea no quieren claro vamos a perder ¿no? Vamos a perder todo lo que tenemos aquí que nos inspira ¿no? para una serie de cosas ¿no? Entonces hay ahorita como que digamos una cierta lucha pelea ¿no? en el sentido exactamente de estas fuerzas por eso que muchos hermanos reencarnaron que estaba en padrones más bajos como la última oportunidad de modificarse ¿ok? y muchos no están logrando por eso que vimos estamos viendo como que hay muchas violencias mucha criminalidad ¿no? algunas guerras ¿ok? la cuestión del narcotráfico una serie de cosas porque porque son hermanos que tuvieron una oportunidad y no están logrando ¿ok? ¿qué es lo que va a suceder? ya van a desencarnar y estos hermanos se van a otros planetas en donde ahí con su intelecto pero en condiciones un poco diversas van a tener que hacer su rescate su expiación ¿no? sus pruebas al mismo tipo que ayuda a estos planetas a avanzar o sea Dios jamás desperdicia una oportunidad siquiera de poder ayudar y hacer con que podamos avanzar ¿me explico? entonces parece que tenemos todo este conflicto estos hermanos que están diciendo que son hermanos que vienen muchas veces no vienen con este propósito pero como no se cuidan no buscan razonar no buscan analizar las cosas de otra forma o no se dejan son utilizados por esos hermanos ¿me explico? el medio canaliza espíritus humanos pero también puede canalizar espíritus fuera de la tierra no bueno es que no existe como no humanos ¿porque? el espíritu llegó a la condición humana en cualquier planeta que sea hasta el mundo yo sé ¿no? pero hay seres reptilianos que no son humanos no tienen la condición humana no o sea no es que no tenga la condición humana a mejor su forma física no es lo que nosotros denominamos como humana es diferente ¿ok? ¿qué quiere decir? ¿qué le garantiza que para que uno viva en un planeta ex donde las condiciones atmosféricas las condiciones físicas y una serie de cosas de ese planeta son totalmente diferentes de la planeta eterno a mejor la forma que va a tener tiene que ser acuérdate con lo que está ahí pero el contenido que está dentro es un espíritu ¿ok? se encuentra en la secundente de la cosa que encarnamos en la tierra pero eventualmente vamos a encarnar en cualquier otro planeta desde que tengamos la condición ¿no? que es la condición estamos en el mismo padrón de evolución de este planeta en la propia tierra son como que si fuera una cebolla ¿no? y cada uno de estos son estallos de vibración de evolución uno que está aquí que todavía no tiene la condición de estar aquí no hay como porque es un compartido el que está aquí arriba puede bajar ¿no? ayudar y eso normalmente lo que hace pero no o sea por ejemplo hay uno de los libros de Andrés Luis que comenta que ellos están en nuestro hogar en la colonia espiritual que está muy cerca de la cosa terrestre está muy próxima de la digamos de la tierra como tal y van a recibir la visita de un hermano que viene de un plano más más activa ¿no? entonces primero ellos tienen que hacer una preparación los que están ahí tienen que concentrarse tienen que crear un ambiente adecuado propicio para que este hermano pueda venir ¿ok? para este hermano viene y como que se materializa en un tubo de cristal ¿por qué esto? para que tenga en este tubo la condición que él necesita para poder manifestarse aquí en este plano y tampoco sufre lo que nosotros sentimos exactamente ¿no? entonces es muy interesante por eso que todo tiene que ver con nuestro grado de evolución con nuestro grado de evolución y ahí viene la cuestión de la sanidad dime cómo piensas cómo vives que yo diré con quién andas pero en el plan espiritual ¿no? eso va bien bueno entonces la educación todo esto exige mucha paciencia mucho esfuerzo tenemos a veces hermanas o hermanos que llegan bastante digamos ya de sufrir de ya haber buscado otras alternativas de tener logrado un diagnóstico de trastorno bipolar y otras cosas de tener que estar viviendo bajo medicinas ¿no? en una serie de situaciones porque ven ¿no? porque escuchan porque como que para donde hay que vayan están los espíritus ¿no? de todo orden entonces imagínate estar así viviendo 20 años ¿no? en esta condición bastante complicado ¿no? ¿por qué? porque no lograron tener aún ¿no? esto de estudiar de modificarse ¿no? todo es un esfuerzo personal que tiene que hacer entonces cuando llegan llegan muy necesidades entonces lo que tenemos que hacer primero es que ellos puedan organizarse participar primero de las reuniones puramente de estudio ¿no? ahí se van como que tranquilizando se van mejorando y ya cuando ellos están en la condición de poder ir a un grupo de estudio y practican ya se incorporan a este grupo ¿no? ya se junta a este grupo y ahí va pero el desarrollo de la mediunidad requiere disciplina dedicación de tiempo requiere renunciar a muchas otras cosas ¿me explico? nosotros podemos hacerlo o no siempre es nuestra decisión pero las consecuencias son complicadas hay a veces hermanas hermanos que a veces no lo van a dormir mismo ya estando participando en un grupo de mediunidad porque es un proceso a veces tienen periodos más tranquilos a veces periodos menos tranquilos ¿ok? entonces requiere realmente mucho esfuerzo tenemos que estar conscientes nos vamos a meter a esto nos proponemos a desarrollar nuestra mediunidad y todo tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a hacer porque requiere trabajo ¿no? trabajo interior la única forma que tenemos ¿no? como medios o mismo como espíritus encarnados o desencarnados de sofrir menos la influencia de nuestros hermanos menos evolucionados podemos decir así ¿no? es buscar nosotros elevar es la única forma la única garantía que tenemos de esto no hay otra cosa no hay magia no hay que ponga esto que ponga que loco que no sé qué puede que nos ayude por un periodo pero no va a dar la garantía ¿ok? entonces y por otro lado los hermanos digamos menos esclarecidos quien no quiere que un medio aprenda quien no quiere que un medio sepa decir no quien no quiere que un medio ya no sea un juguete en sus manos seguramente va a hacer todo para que él no pueda desarrollar de una forma correcta porque es su instrumento ¿me explico? entonces son fuerzas pero hay que estar muy conscientes ¿no? y la forma es ¿alívar el medrío? ¿alívar el medrío? nada más está jugando y no es un hermano serio y hay otros que son muy inteligentes que se pasan por muy buenos y como nos damos cuenta pues ya nos ya nos dio la vuelta y estamos ahí ¿no? dicen que empiezan a ser como que posiciones en primer grado cuando empiezan como que ser como muy santos y te van adentrando y te van adentrando hasta que de repente ya te tienen ya te tienen y ahí como que abrirse la puerta como que te van dominando hay que estar muy conscientes la preparación para ser medio el ser o la persona va a recibir información puede llegar a recibir información de las dos polaridades del positivo y el alto si nosotros somos nosotros somos como una antena estamos constantemente en equino pensamiento y constantemente recibiendo pensamientos en su mayoría en la misma frecuencia ¿ok? entonces estamos siempre recibiendo pensamientos digamos negativos y pensamientos positivos siempre constantemente sobre todo en este plano en el que estamos entonces ¿qué necesitamos para ir subiendo nuestro padrón vibratorio y evitar que lleguen estos pensamientos? es mejorarlos interiormente porque van a seguir llegando pero yo ya como ya sé como ya logré controlarme como ya no dejo llevarme ya sé cómo quiero saber los pensamientos vienen ¿no? con nombres que están por todos lados es como por ejemplo un teléfono celular marca mi número si yo estoy sintonizado que es el número va a tocar aquí contesto no contesto ya es mi decisión entonces siempre vamos a estar teniendo la influencia tanto de los buenos cuando de los malos sobre todo al inicio ¿no? el inicio ¿cuándo son de los buenos o de los malos? bueno cuando el medio por ejemplo porque el medio ahí vamos un poquito ya adelantando un poquito en la cuestión de bueno vamos a avanzar aquí esa es una obra ¿no? que fue psicografiada por André Luiz en 1940 algo por ahí lo hicieron película ¿no? si era una película es muy interesante porque nos cuenta muchas cosas del mundo espiritual ¿no? ¿bacán mofman? entonces mira el peligro reside en la orgullosa propensión de ciertos medios que multidianamente se consideran instrumentos exclusivos de los espíritus superiores no nada más mis ángeles los mentores los seres no sé de dónde nada más reciben los maestros y todo esto es fatal ¿por qué? porque la mediunidad no está en las decepciones como es el caso del chico Javier y algunos otros pocos o sea un espíritu superior necesita de un medio ¿para qué? ¿no? a menos que sea para poder decir algo de bueno Emmanuel necesitaba el chico Javier ¿para qué? para poder darnos mayores digamos aclaraciones y entendimientos al evangelio Emmanuel que fue el mentor ¿no? el guía espiritual del chico Javier que André Luis necesitaba de un medio que pudiera psicografiar lo que él quería transmitirnos ¿para esto? si no ¿para qué? ¿me explico? si esto no tiene una utilidad no nada más a nosotros sino a los demás no sirve ¿me explico? entonces tenemos que entender y tener muy claves por ejemplo André Luiz para que pudiera empezar para que el chico Javier pudiera empezar a psicografiar las obras de André Luiz los libros se tomó como un año de preparación para que los dos pudieran estar en sintonía ¿me explico? y ahí mismo el chico Javier tenía dificultados ¿por qué? porque empezaba a hablar de cosas y me decía no, a ver me estaba hablando aquí de cosas que están un poco tifadas no sé ¿cómo puede esto? ¿cómo puede ser esto? él no lograba entender entonces empezó a tener dificultades en escribir ¿qué tuvieron que hacer? a ver te vamos a llevar a conocer nuestro hogar entonces el sueño el desdoblamento André Luiz llevó el chico Javier para que conociera nuestro hogar ahora sí ya puede ser bien ¿por qué? porque los espíritus buscan en nuestra mente normalmente cosas por donde pueden ellos hacer con que nosotros podamos comprender lo que nos caiga iniciar sobre todo cuando es un espíritu superior si no tenemos este conocimiento sería como que alguien que me estuviera hablando en inglés y yo no conozco el idioma hay algunos tipos de mediunidad de transmedio que podría darse el caso pero por ejemplo no entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso no es que nuestro grupo que nosotros tenemos no existe un medio exclusivo para recibir una psicografía o una psicofonía de un de los mentores puede ser cualquier uno el que esté en mejor condición lo va a hacer pero no existe un medio principal no existe un medio más todos son igualitos ¿me explico? no tenemos que tener mucho cuidado con eso no el psicofonía se conversaba cosas de hermano de verdad es así como cosas de hermanos no tan evolucionados entonces un medio cuando es exclusivo de mentores no está bien hay que cuidarse ¿en qué porcentaje el medio libera el mensaje porque hay una interpretación del mensaje y después lo libera? no sabería decir de qué porcentaje yo no sabería decir pero si hay una como que un filtro hay como ¿no hay un 100%? no no hay un 100% entonces ¿hay una diferencia entre medio y medio en cuanto a la interpretación que le dan del mensaje? puede haber de un mismo espíritu puede haber diferencia ¿cómo es Dios para tiene algún concepto respectivo para por ejemplo en el catolicismo bueno yo me tiene la tendencia católica pues me imagino como si fuera una paloma o un ternero o un señor de barra o un barra eso es lo que pienso yo que nos han metido no sé si hay o cómo lo visualizan cómo tiene el cuerpo no sé no se puede decir yo siempre me dio esa pregunta el delirio ¿qué? ¿cuándo nací? ¿o qué? no, no es la primera pero no es el delirio de los espíritus ¿quién es Dios? es la inteligencia suprema del universo causa primera de todas las cosas es el máximo que nos puede decir y es lo máximo que nosotros podemos entender si tú te puedes a querer entender como es Dios te vas a querer loco seguro porque no tenemos todavía esta capacidad ¿te explico? o sea, no teníamos no teníamos todavía hay muchas cosas que no tenemos aún la capacidad de comprender ¿qué es Dios de esa voz? así ya no, pero no tienen un simbolismo que dicen ay, me imagino pues ahí está el espinto ahí está la paloma ¿qué es Dios? ¿qué es Dios? ¿qué es Dios? como comentábamos ahorita si un hermano un mentor o como sea a veces necesita comunicarnos algo ¿por dónde buscaría él presentarse? a lo mejor busca en nuestra mente pensamientos que ya tenemos construido por la educación religiosa o como sea entonces se utiliza esto para que podamos ser y comprender o a lo mejor aceptar pero ¿qué forma tiene? no sé ¿qué? pero el sentir es donde te vas a dar cuenta el sentimiento tanto que por ejemplo en la creo que está en el libro de los espíritus está ahí un espíritu moralmente más desarrollado tiene como que autoridades sobre un otro espíritu que no esté tan desarrollado moralmente aunque esté más desarrollado intelectualmente ¿qué significa? que tenemos que desarrollarnos moralmente también intelectualmente pero tenemos que tener la parte moral ¿no? ¿sí? eso es lo que digamos tiene más valor por decirlo de alguna forma bueno aquí es exactamente de este libro el prefacio nos requer una lectura con mucha paciencia nos requer que tenemos que leerlo varias veces porque hay conceptos que no logramos comprender entonces mira es suficiente claro cuando nos extendamos en alguna consideración cada medio con su mente transmitimos generamos pensamentos y captamos pensamentos de la misma calidad y frecuencia ¿ok? cada mente con sus rayos ¿no? los pensamentos que está generando que personalizan las observaciones y las interpretaciones ¿qué quiere decir? ¿qué personalizan las observaciones y las interpretaciones? el pensamiento tiene color tiene olor tiene olor tiene olor tiene olor tiene olor que nosotros creemos sin darles cuenta dependiendo dependiendo de tu emoción de tu sentimiento con nuestras creaciones nosotros somos co-creadores con Dios concierto y concierto y de conformidad con los rayos que emitimos se erigirá el domicilio espiritual en la onda de pensamientos a la que nuestras almas se adaptan significa que nosotros vamos a estar viviendo en este ramo de frecuencia si cultivamos buenos pensamientos buenas acciones buenas intenciones buenas películas buenos libros buenas compañías construimos a nuestra puerta alrededor cosas buenas pero si nos gustan todo lo contrario que vamos a tener a nuestro alrededor tanto físico cuanto espiritualmente ok? nuestra mente es lo que vemos y lo que oímos reflejamos lo que vemos y lo que oímos somos como un espejo reflejamos lo que vemos lo que oímos lo que capitamos reflejamos porque ya está nuestra mente y como ya en esa mente ya está esa figura ya es su realidad pero también ese mismo ¿no? de otras mentes o encarnadas y desencarnadas y eso es lo que reflejamos construimos nuestro mundo por eso por eso que dice el inferno el cielo está en donde en nuestra mente en nosotros mismos no está fuera bueno eso en buena síntesis equivale a demás a repetir con Jesús a cada par de nuestros sabores entonces lo que comentábamos es sencillo de entender pero nos costa mucho trabajo ponerlo en práctica y es natural ¿no? porque si fuera muy sencillo entonces por eso que viene de nuestro esfuerzo en desarrollarnos moralmente intelectualmente nos va a ser mudado más si no nos esforzamos por ley no podemos recibir ¿no? y por justicia porque si no sería fácil ¿no? pues yo no hago nada y me la dan así en regalada ¿no? y el otro pues tiene que esforzarse mucho para poder lograr un poquito y no es justo ¿no? bueno avanzamos bueno aquí es cuando el chico ya ve con este baldovira que era un otro medio hicieron una visita a Estados Unidos y vamos avanzando ahí vienen algunas fotos ¿no? este es el chico ¿no? ahí vamos Florida Carolina entonces con Will James ¿no? Will and James tuvo una entrevista a través de la mediunidad del chico Javier ¿no? con Andrea Luis ¿no? entonces bueno hemos aprendido que no surge confusiones estables al impulso de la improvisación si quiere ser un medio o si queremos ser buenos ciudadanos del universo nada más de este planeta ¿no? tenemos que esforzarnos y platicar la ley de amor justicia y caída se llama Kedro la hacienda espírita requiere una plantación de principios espíritus y no existe una plantación productiva sin agricultores dedicados ampliemos el área de nuestra colaboración individual y elevemos el nivel de comprensión de nuestras responsabilidades para con la obra del espiritismo si hacemos lo que pensamos solo exponemos en verdad de aquello que hacemos ¿tu creación? nada más bueno subimos entonces las leyes del universo son justas cada compañero cada grupo cada país tendrá el espiritismo lo que de él haga creemos que se puede sintetizar el espiritismo para todos los otros en el seguimiento y siguiente programa ¿no? sentir sobre bases de equilibrio pensar con elevación hablar constructivamente estudiar siempre y servir más ¿no es sencillo? sí es sencillo pero hay que hacer trabajo ¿en qué sentido? esfuerzo podríamos estar no sé dónde decidimos estar aquí para buscar aprender algo ¿no? todos ¿qué opinan ustedes sobre los doctores de Brasil que curan las circulaciones espiritistas y tienen bienes como Juan de Dios y el doctor Prince que ahorita hablamos entonces ¿qué es lo que hay que hacer aquí? cada compañero ¿no? entendrán del espiritismo lo que de él haga a ver por qué Dios permite o por qué Dios deja que no se mueran se maten no es porque Dios permite Dios nos dio lunes o universales ¿no? en general somos nosotros que estamos queriendo todo esto no es Dios todavía nosotros no logramos o no sabemos cómo controlar de forma adecuada nuestro pensamiento cuando nosotros aprendamos a esto vamos a poder construir cosas mucho mejores tanto en cuanto sociedad en cuanto país en cuanto seres humanos nos da los elementos para hacerlo y nos pone las leyes entonces nosotros criamos nuestra felicidad o nuestra consciente o inconscientemente porque la ley por ejemplo ¿no? de atracción o cuando nosotros pensamos aquí no es directamente en el fluido cósmico universal y este fluido toma la forma que nosotros estamos creando según nuestro patrón si es bueno va a ser bueno si es malo es malo se alimenta de otros sentimientos de otros pensamientos y de nuestro pensamiento ¿bien? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues cambiar para que podamos producir buenas cosas pero la ley ahí está y va a funcionar igualito y solo se nos toma en cuenta de lo que pensamos lo que llevamos a la práctica y siempre y cuando sea como de otras personas bueno digamos ¿no? sería así o sea todo todo el progreso todo el esfuerzo que hacemos siempre es recompensado porque es la ley de Dios ¿no? también ahora si vamos un poquito más ¿cuál es el sacrificio agradable a Dios? igual ¿cuál? es aquel que hagamos el beneficio de nuestro pueblo no de uno mismo ¿por qué? porque la vida y el universo la naturaleza siempre da siempre da nos da flores flores armonía equilibrio salud siempre da entonces este es el sacrificio el aprender y el esfuerzo que hacemos es para que podamos servir cada vez mejor ¿me explico? bueno avanzamos entonces lo que comentábamos al inicio ¿no? la característica o lo que caracteriza a la revelación es que su origen es divino ¿no? la iniciativa corresponde a los espíritus los buenos espíritus como los agentes inteligentes de cumplir la voluntad de Dios en el universo ¿no? y su elaboración es obra de nombre lo que hizo Allan Kardec ¿no? fue tratar de entender en su momento codificar nada más lo hizo él él no creó el espíritu ¿no? ¿no? avancemos bueno aquí va a hablar un poco más de lo que es el centro espírita ¿no? ya es lo que practicamos el centro espírita es una escuela de amor su función es recibir quien quiere que quiera participar ahí claro que existen determinadas que podríamos llamar cegas de buena convivencia ¿no? cosas por el estilo pero no impone condiciones ¿es católico? no pasa ¿es niño? sí no el centro espírita como tal es una casa de amor que es una escuela donde todos ahí estamos buscando aprender mejorar y todo lo demás y tiene determinadas actividades la cuestión de la modernidad es una de ellas ¿no? la cuestión por ejemplo sobre todo en Brasil la parte digamos de la evangelización infantil juvenil ¿no? las obras que hace asistenciales todo esto es parte de un centro espírita ¿ok? no es nada más la mediunidad como tal ahora para que se pueda empezar ¿es necesario tener todo esto? no empieza de una forma más sencilla más tranquila busca basarse en lo que son los fundamentos ¿no? de la doctrina espírita ¿ok? no tratar de mezclar las cosas porque eso también nos complica un poco porque la gente que llega muchos llegan buscando un entendimiento sobre todo en el aspecto moral ¿no? en la verdad ¿ok? si tratamos de mezclar con otras cosas ¿no? y otras pues ya nos perdimos no es que seamos contra si yo voy a hablar por ejemplo de una digamos en el centro espírita tienen que hablar del espiritismo necesitan hablar del evangelio del libro de los espíritus de los medios ¿no? y otras papas que tenemos ¿no? como Yandrán Luis y otros tantos no es que no pueda mejor para mi conocimiento tener ¿no? conocimiento de psicología otros conocimientos no es esto ¿no? y aplicarlo siempre y cuando no hay un choque porque si no va a confundir a las personas y confundimos un poco tener la mente abierta es una cosa tener la mente abierta es poder aceptar digamos ¿no? otras opiniones es poder aceptar ¿no? otros puntos de vista sin necesariamente que yo concorde con ellos la cosa es respeto como piensas no significa que con todo lo complico te voy a pensar igual aquí ¿no? pensas así te respetas también ¿no? pero es diferente ¿eh? te vas a hacer porque lo voy a practicar salvo si quieres hacer ¿no? entonces necesitamos mantenerlo ¿no? bien basado en esto ¿no? entonces exactamente una escuela donde podemos aprender enseñar sembrar el bien y cosechar las gracias esmerarnos y perfeccionar a los otros en la senda eterna aquí se ve a nosotros ese es el propósito de un santo espíritu la mediunidad la sesión de mediunidad es parte cuando podemos aprender podemos desarrollar esta facultad ¿no? podemos ayudar a nuestro próximo pero el objetivo en fin no hay otra cosa ¿por qué? porque es desconciliatorio ¿no? en varias partes a la entrada de aquí ahora porque a veces nos apegamos no es que el espiritismo no te obliga a creer nada no es que el espiritismo es aberto y esto que lo necesitamos tener un cierto entendimiento una cierta comprensión si no no va a funcionar ¿por qué? porque si las ideas no están más o menos sintonizadas armonizadas no vamos a desligar nada a no ser por el discurso pasamos es la unidad fundamental del movimiento espírita el movimiento espírita tiene algunas digamos tiene el centro espírita hay por ejemplo una federación espírita en Tamaulipas en Nueva Tlaxcala tenemos lo que es el consejo espírita de México y hay el consejo espírita internacional hay la federación espírita brasileña y tantas otras ¿cuál es el objetivo de esto es? simplemente buscar de alguna manera tenemos una cierta armonía pero no se impone ¿ok? no es imposición el consejo espírita no puede llegar a un grupo espírita no tú tienes que hacer esto siempre dice si venimos que haga así porque es la práctica la experiencia que nos indica que esto es la mejor forma ¿tiene algún centro espírita en Estados Unidos que está localizado? ¿qué ciudad? está que yo conozco creo que está en Florida Florida creo que hay algunos otros estados también no sé si en Nueva York creo que hay no sé si se preguntaba allá más arriba en Boston pero si hay hay centros escritos en los países donde el espiritismo últimamente como que se está desarrollando mucho exactamente por el aspecto lógico ¿no? y un poco también por el conocimiento científico que ellos tienen porque muchas cosas se van comprobando es como que se va encajando ¿no? si mucho después podemos pasar ¿no? vamos a avanzar bueno aquí va eso es Eduardo Franco es otro medio ¿no? también tiene ya muchos libros su mentor espiritual se llama Juana de Ángeles Juana Juana de Ángeles ¿no? que fue el nombre que ella tuvo en su última reencarnación que fue en Brasil era como una ¿cómo se dice? una monja Juana de Ángeles antes de reencarnar en Brasil ella estuvo reencarnar de México como Juan y el día de la cruz ¿sí? 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 y luego fue igualada ¿sí? y antes se supone que fue esta clara clara ya tiene más de 80 años ya tiene más de 80 años y es digamos el principal el principal divulgador del espiritismo a nivel mundial ¿tiene algunos libros? él nunca tiene ¿cómo se busca? más de 200 libros los libros de él son un poquito más difíciles de encontrar podemos encontrar algunos en la página que se llama espiritismo.es la página de la Federación Espírita Española espiritismo.es de España ¿no? de España ok ahí si nos metemos ahí vamos a encontrar muchos libros en español divaldo franco divaldo con la O B divaldo 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 con la O B con la B chica franco divaldo ¿qué? franco franco a veces también está como divaldo pereira franco ¿qué es lo que nosotros hacemos como consejo espiritual? cuando algunos hermanos pues deciden empezar ¿no? el estudio del espiritismo nosotros apoyamos con las obras básicas enviamos las obras básicas los cinco libros se pueden pagar bien si no pueden enviamos de forma gratuita ok una vez que ellos están reunidos buscamos seguir en contacto y después en un cierto tiempo podemos hacer conferencias para tratar de ayudar estimular y cosas así entonces muchos de los ejemplos que tenemos empezaron de esta forma avanzamos y lo que comentábamos ¿no? personas y espíritus o mejor decimos espíritus encarnados y desencarnados encarnados están viviendo en este mismo deseos necesidades expectativas ¿no? el centro proporciona estudios prácticas y otras cosas esa es el propósito avancemos y aquí es como nos dice ustedes pues tienen que trabajar ¿no? pueden decir mucho las pidas ¿no? este es un hermano se llama Bedeja de Menezes también su última reencarnación fue en Brasil ¿no? y es un hermano que ha trabajado muchísimo a favor del espíritismo ya encarnado él era médico era también político ¿no? era católico conoció el espíritismo y ahí entonces como que digamos renunció de cierta forma ¿no? a su digamos creencia católica ¿no? para dedicarse al espíritismo era conocido como el médico de los pobres porque él atendía independiente si tenía o no dinero la gente ¿no? entonces por eso que bueno ese es Kiko Chavier cuando empezó su mediodividad él desde niño veía su mamá ¿no? desincarnó la joven la mamá su primera mamá hablaba con ella todo y él estaba siempre como que tranquilizado ¿no? darle esperanza fe todo no digamos revelarse con la vida porque era de una familia bastante humilde puede ser así él veía los espíritus hablaba una serie de cosas se iba con el padre ¿no? ahí porque ¿con quién voy a hablar? entonces el padre pues siempre decía que tenía que pasar no hay cosas así ¿no? pero nunca digamos como que le trató malo cosas por la historia era un padre que a lo mejor tenía gran un chato un chino y él empezó a trabajar muy fuerte ¿por qué? porque si no su papá le iba a internar porque él decía pues está mal ¿no? entonces para evitar eso fue a trabajar muy fuerte no dejó de trabajar para poder ejercer la levinidad y todo lo que decía él y ya cuando entonces llegó el momento esa es una digamos la lectura espiritual de Emmanuel hay unos libros que cuentan la historia de Emmanuel el primero se llama hacia dos mil años que fue exactamente en la época de Jesús cuando estaba cuando estuvo Jesús ahí él tuvo un encuentro con Jesús ¿no? ahí y ahí Jesús le dijo mira tú puedes decidir de seguirme ahorita por aquí no sé cuánto tiempo pero el que lo va a hacer lo voy a hacer ¿no? entonces empezó y aquí es donde más o menos hay una película que se le llama chico se vea y es donde ya en Emmanuel ahí sí se comunica con él y le dice mira es esto pasa esto nosotros asumimos un compromiso antes de que te encargas necesito grafiar no sé será 30 o 50 libros algo así ¿estás dispuesto a hacerlo? le digo sí ¿qué tengo que hacer? tienes que hacer tres cosas disciplina disciplina y disciplina ¿en qué sentido? no nada más en términos de horario de cumplir sus obligaciones en el pensamiento en el equilibrio una serie de cosas ¿no? ¿cómo puede el objetivo y bueno están pidiendo para ver si tú te propones un poquito más bueno fue así con 460 libros ¿no? ¿qué difícil con la región? entonces es lo que a nosotros es digamos un ejemplo de servicio de proponerse de dedicarse él trabajó hasta el momento de se retirar no dejó de trabajar con la justificación de que ahora me voy a dedicar nada más a mi servicio hay muchas historias de cosas de su vida muy interesantes pero en términos de mediunidad llegó un momento en que hermano les dijo a mi abierto nosotros del plan de la vida espiritual estamos teniendo dificultades ya de sintonía contigo porque hay como una nube una energía como que oscura que está dificultando el trabajo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucedió? el chico tenía un pejo enfermo y este pejo como que por la noche no le dejaba dormir tenía que comprar medicinas para el pejo él ganaba muy poco y ahí siempre estaba ¿no? con los cuidados con el pejo le gustaba mucho su hermana un dientro con una idea digo este pejo nada más complica la vida del chico pues mató el pejo bueno llega el chico en la casa y donde está el pejo pues cuando se enteró de lo que pasó no dijo nada pero esto como que no empezó entonces le digo hermana mira tenemos que arreglar esta situación y el chico dice sí pero ¿cómo? bueno ahora pensé en algo que tu hermana a ella le gustaría mucho tener y darle de regalo y ahí el chico dice no estoy entendiendo ella mata a mi pejo y yo tiene que dar un regalo ¿cuándo? ¿cómo? come esto y hermana le doy a ver que es el perdonar ¿no? en general eso significa que el perdón digo bueno la receta de las mías es de Jesús tú si quieres hacer hágalo ¿no? como quieras entonces fue y compró compró en parcialidades ¿no? ahí porque no podía pagar y regaló la máquina de José a la hermana y le dijo bueno pero que me mataste porque me siento culpable y ahí cuando pasó esto como que esta energía oscura salió y como que una luz ¿no? en el pecho entró a su esposa para que tengamos una idea de como nuestros sentimientos nos afectan nos afectan ¿no? pero brutal aquí es de varias fases ¿no? ese fue un programa que hubo en la televisión brasileña en 1971 que hizo mucho suceso donde él estuvo contestando preguntas y cosas muy interesantes ¿tenían problemas de la vista? sí tenía un problema de la vista y ahí ¿qué es lo que pasa? hablamos un poquito de los medios curadores había se llamaba José creo que era José Arigó un medio de efectos físicos y de curación pero muy impresionante y dijo a chico a ver si quieres pues déjase a una cirugía para que te cuelgas el ojo ¿no? y se quedó pensando pensando y digo no si yo nací así con esto es porque necesito de alguna forma como una expiación y la otra el ejemplo que yo estaría dando a los demás hermanos que sufren ¿no? por alguna enfermedad o cosas por el estilo mejor déjame así y el objetivo es esto como comentábamos ¿no? ¿sí? pero ¿qué decía Jesús? que fue a lavar los pies ¿no? el que quiera ser mayor entre vosotros sea enriquecido ¿no? porque ese es el objetivo de la vida y es un periodo ¿no? que viene de la curiosidad del razonamiento de la aplicación y las consecuencias es un proceso a veces nos acercamos por curiosidad ¿no? ya después como aquí empezamos ¿no? a entender mejor ¿no? y ya después sí aplicamos ¿no? con todas las consecuencias que esto conlleva en el 44 déjame ver cuál sale el camión no lo encuentro ¿dónde está? con todas las consecuencias aquí está bueno el camión está de cuarto para las tres para las cuatro perdón entonces tenemos tiempo todavía el camión sale cuarto para las cuatro pero tenemos hasta las dos ¿no? paramos hasta las dos entonces la la central no se hace 15 minutos ¿no? no yo sé si no se siga entonces no sé si hay una presentación ahí está se llama se llama aquí a ver dónde está si vemos aquí la carpeta se quieren ver después aquí presentaciones con las tres en canas ¿dónde está esto? ¿dónde está aquí? vamos a ver ¿dónde está esto? donde puse las leturas adicionales donde está y la codificación que habla exactamente de la transición planetaria que comentaba así rápido ¿no? de cómo está el planeta pasando y ahí hay una psicografía de Divaldo y es la presentación exactamente de esta psicografía aquí en esta perfecta la codificación tiene todas las favores de Allan Kardec las 5 ¿sí? ¿ya? sí ahí ya copiaste ¿no? copiaste copiaste la copiaste entonces en la carpeta de codificación vienen los 5 libros en la carpeta de lecturas adicionales son en español a mi abogado puede ver algún detallito de traducción ah ok aquí aquí hay lecturas adicionales aquí viene todo lo relacionado con la medulidad ok este libro es muy interesante ¿en los dominios? ¿cuál? de los dominios ¿los dominios? sí en los dominios de la medulidad ¿de quién es el autor? de los escritores Andrés ¿qué es cierto o sea qué pasa cuando según un espíritu toma posesión de un cuerpo ¿eso por qué sucede? ¿es real o es parte de más bien como una enfermedad ya como psicológica? bueno ¿cuáles son las dos cosas? una es que el espíritu no logra digamos cuando hablamos de la canalización o anteriormente en la vez se decía incorporación no es exactamente así porque un espíritu no puede ocupar el cuerpo del otro ¿ok? el medio dependiendo a veces del tipo de mediunidad o del transmediúnico de cierta forma como que cede por un momento el cuerpo para que este otro espíritu pueda comunicarse ¿no? ¿qué es lo que pasa cuando decimos de una posesión? ¿no? hay una cosa que nosotros llamamos mucho de obsesión ¿no? en el espíritu obsesión obsesión ¿qué es la obsesión? es cuando un espíritu ejerce una influencia sobre el otro espíritu que sea a veces de forma consentida o en la mayoría de los casos digamos no digamos no tan así que el otro esté de acuerdo y la obsesión puede ser hay distintos tipos de obsesión pero puede llegar el momento que por n razones el espíritu obsesor como que se va cada vez más uniendo más sintonizados como que se va adueñando de los centros de fuerza ¿no? de los centros mentales que tiene el espíritu encarnado entonces nos da a veces la impresión de que sí está digamos como que tomó el cuerpo si viéramos pudiéramos ver el mental espiritual entonces ahí se ve ¿ok? para estos procesos son procesos más digamos más complejos cuando es una obsesión en ese sentido ¿qué es lo que pasa a veces? lo que pasa a veces es que el medio trae la mediunidad por desconocimiento entonces deja con que el espíritu que se está comunicando por así decir haga lo que quiera entonces una de las cosas que el medio va aprendiendo primero es que el medio siempre tiene el control aunque a veces sea un trance totalmente digamos inconsciente ¿no? porque hay distintos distintos tipos de trance mediúnico uno de ellos el medio que es lo más común siempre está consciente ¿ok? él como si estuviera a veces a un lado y está viendo y está controlando los pensamientos del hermano que se está comunicando porque a veces este hermano llega diciendo groserías golpeando las cosas ¿no? llega de una forma muy agresiva el medio cuando la tiene desde la voluntad él controla y dice a ver esto no si tú quieres decir groserías pues así no te lo voy a permitir y el espíritu que está comunicando sabe que el medio tiene el control ¿no? yo tengo una pregunta hay una familia ellos ya no quieren meterse ya ni hablarle a nadie ni nada esa familia tiene dos hijas gemelas pero una de ellas tenía como una posesión pero no yo no entiendo hasta donde yo veo las películas y digo eso es un choro yo realmente no la he visto tampoco no he ido pero me dicen que la tenían que amarrar con cadenas porque se trepaba la pared no sé cuánto y la otra hermana tenía la habilidad de verlo entonces cuando ella lo veía mamá ahí viene el fulano entonces rápido y llevaban a la hermana y la tenían que encadenar amarrar y ahorita ya las afecta a las dos a las dos las amarran y las encierran pero se habla de que creo que una tía en la casa donde ellos fueron a comprar algo hizo hizo algo ahí no sé qué será este y ellos ya no quieren hablar a nadie porque tres sacerdotes que ya fueron los tres ya murieron no sé no sé cómo estaría pero ya no quieren hablar a nadie tienen miedo realmente los casos de obsesión son muy variados cuando son obsesiones así ya más digamos graves puede ser de alguna forma por el regular tiene que ver con cuestiones de otra vida son situaciones en donde en otras reencarnaciones el hermano pues cometió digamos determinadas cosas o hizo cosas no muy buenas y el espíritu obsesor se aprovecha ¿no? que este hermano ahorita pues está encarnado y trata como que de como que una venganza ¿ok? y lo que pasa es que ahorita aún está encarnado entonces el otro hace todo esto les encarna y el otro encarna entonces yo voy ahorita pues ahora es el turno ¿no? y ahí están en esta batalla ¿no? ¿qué es cierto? hay uno de los demonios y todo eso seguro no lo que pasa es que mira llamamos demonios a veces hermanos que se ponen o para infundirnos miedo tratar tratar de impresionarnos y ahí pues generar todo este tipo de cosas que generan una cosa es cierta existen hermanos en el plan espiritual ¿no? muy desbajos intelectualmente bastante pero muchísimo ¿no crees que que sea algo así sencillo esos hermanos digamos se dedican todavía al mal sobre ignorancia ¿no? pueden asumir distintas formas como sea pueden presentarse de distintas formas ahora ¿qué es lo que sucede también? a medida que nosotros vamos practicando el mal o el desamor vamos cambiando a un aspecto cada vez más feo ¿no? ¿ok? cada vez más feo más oscuro más todo ese tipo de cosas no significa que se va a convertir en un animal ¿no? que se ve la lipopía pero va ¿por qué? porque estos sentimientos esas emociones de todo que ha generado lo que recibe también ¿no? en ese sentido le va dando esta forma digamos fea ¿ok? entonces así nos vemos y muchos se aprovechan de esto para ¿no? para que tengamos miedo una serie de cosas y toda la fantasía que existe ahora demonios como tal con todo el poder que tengas ellos tienen mucho conocimiento pero lo que tenemos que entender es que la ley de amor siempre es mucho más fuerte ¿ok? un tema este yo tengo un sobrino así traigo un tipo así este puede lastimar a la familia bueno ¿en qué sentido? físicamente o emocionalmente yo ya intenté hablar hablar de todo de hecho me tomó un bobo que no la dejó así porque tenía mucha energía y yo le hablé de la oportunidad pero lo sigue y el niño le tiene mucho miedo ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? es que él se suicida y el niño intenta también suicidarse entonces yo le digo a mi cuñada es que ten mucho cuidado porque te puede dar un susto y los padres van a que nadie lo quiere atender hasta igual no lo quiere atender entonces apulió a mí y yo decía es que ya es mucho yo le dije a él ¿sabes qué? no lo quiero lo que aquí ya no porque ya ya no quiero estar también buscando pues ok dejo a ver aquí tenemos el menudo dice no sé que a los parientes aquí no está este puede que te ve de poco ya lo por la santa pero no afecta que esté con mis hijos o sea no se pegamos con los tres es que no digamos todo es una cuestión de sintonía claro que la familia cuando a veces pueda suceder algo alguna situación los que están ahí pues de alguna manera se quiera afectado pero no que el obsesor puede tratar de influenciar y generar un poco de listos pues sí que nos requiere que tengamos que estemos muy atentos no y que sobre todo buscamos tener un padrón liberatorio más alto no con menos pensamientos con relación con sentimientos de amor no tratar al obsesor de forma agresiva no porque esto es con amor en las sesiones mediúnicas hay sesiones que son especiales de desobstrucción ok entonces ahí es donde nosotros podemos hay todo un trabajo que hay que hacer que también involucra a la familia y no le buscamos ayudar a la hermana ni siempre se puede porque a veces lo que ellos traen son cosas que están muy digamos todavía necesitan por un tiempo por estar en esa condición normalmente el que está encarnado que está sufriendo la obsesión fue el que provocó la situación ¿no? el otro el otro por tratar de avingarse y cosas así entonces ahí es con los pases ¿no? con la alternación que es hablar con este hermano pero como funciona digamos nuestro sobrino va al centro recibe los pases para que sepa ahí ¿no? de los pases si es a veces necesario requerir una ayuda médica ¿no? de ayudarlo sí a veces sin llegar no a veces también es necesaria ¿no? ¿por qué? porque la obsesión con el tiempo va a generar un desgaste físico ¿no? y puede afectar entonces es toda una serie de cosas que tenemos que hacer ¿no? para que vayamos dando la condición para que al fin y al cabo estos dos espíritus se perdonen ¿ok? no hay magia que tú digas pues ahora te voy a lanzar no sé qué bla 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 ¿no? a ver eso funciona ¿por qué? porque a veces ya llegó el momento de que hay que separarse ¿no? pero no hay signo lo que hacemos es buscar ir ¿no? entendiendo hablando digamos el hermano desencarnado en las sesiones de diversificación con un medio que esté preparado y todo tratamos de hablar ¿no? de hacer ver que es un haz de camino que hay que perdonar y todo esto a veces acceder ¿no? aceptar ya más fácil a veces requer mucho más tiempo ¿ok? y a veces por la condición como están digamos en este momento no logran y esto sigue hay que tener conciencia de eso ¿por qué? porque como no tenemos todo el panorama de cómo va digamos la trama a mejor ellos necesitan todavía dos encarnazones más estar ahí ¿no? hasta que lo abren no había por ejemplo uno uno de los hijos que leí donde el el hermano encarnado ¿no? pues esto era bastante complicado y tenía como unos cinco o seis que que estaba perseguiendo en varias encarnazones entonces tenía ¿no? la esquizofrenia la epilepsia y todo ese tipo de cosas ¿no? pero ya por último cuatro ya salían como que ya habían perdonado ya habían tomado otro camino ¿no? que nada más todavía quedaba uno que no había perdonado ¿sí? entonces pero ya iba mejorando todo ¿no? nada más con que este uno se acercara a él él ya empezaba a tener convulsiones ¿por qué? porque se acordaba ¿no? espiritualmente de todo lo que había pasado ya empezaba a sudar tener convulsiones una serie de cosas ¿no? para que tengamos una idea ahora los mentores espirituales no pueden llegar a ser ya ¿no? todo eso tiene permisión tiene una serie de cosas ¿por qué? porque al fin y al cabo que va a decir que sí que no pues son digamos la voluntad de Dios ¿no? y a veces este hermano pues comentó cosas que es necesario que él todavía tenga que espiar por un tiempo más ¿no? no significa que no vamos tratar de ayudar pero hay que ser conscientes de que a veces no se arregla sin fácilmente ¿quién quería hablar? ¿no? ¿querías hablar y preguntar algo? porque ellos ya no quieren buscar a nadie que vaya para los pies pues sí si ellos también están fácil ya tienen que ir pero tiene que ser digamos es un conjunto de cosas ¿no? nada más tiene la primera que es parte de la familia ¿no? los hermanos sí normalmente lo que se hace es buscamos por ejemplo ¿no? sugerir a las familias que tomen un día de la semana para que pueda hacer el evangelio en el hogar sí eso lo recomiendo pero ¿dónde se regresa? no 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 es que va a los papás ¿dónde se va a ir? o sea ¿ya no entra? el evangelio en el hogar se sugerir que todos nosotros lo hagamos ¿ok? independiente de cualquier cosa porque esto ¿qué es lo que va a pasar? esto nos va dando digamos una mejor sintonía con los mentores nos va generando una cierta protección natural ¿no? por el tipo de pensamiento y vibraciones que esto va dejando ¿no? ¿verdad? los espíritus que están ahí ¿no? porque cuando hacemos el evangelio en el hogar se prende una luz y los hermanos que necesitan de luz cuando ve la luz van a hacer la luz es normal y ellos están ahí están escuchando ellos están aprendiendo ¿me explico? o sea es que no tenemos la verdad idea de las cosas por desconocimiento ¿no? cuando dicen por ejemplo oren el horario es por esto ¿por qué? porque cuando oramos cuando pedimos ¿no? viene la luz y los hermanos que están ahí van a recibir igualmente el conocimiento y van a poder avanzar y al mismo tiempo generamos para nosotros protección entonces hay que hacerlo pero igual ¿no? hay que establecer una hora un día de la semana y respetar esto puede ser el evangelio según el espiritismo puede ser la biblia no importa ¿no? entonces esto ayuda ¿por qué? porque de alguna forma el hermano que está ahí claro que no le gusta pero puede que con el tiempo empieza a cambiar sí, yo he visto cuando cambian y es muy padre te lo agradecen después porque se ven como que estaban perdidos entonces todo esto es pato ¿no? durante la anterior hipnosis lo que sucede en el mundo espiritual es que se está viendo cortando por eso se puede acceder hacia el mundo espiritual se ha reportado durante la hipnosis durante durante la lo que ustedes hacen que es igual para conectarse con el espiritu se tiene que haber un portal ¿es cierto eso? bueno lo que nosotros hemos aprendido ¿no? no es que necesariamente se ha reportado ¿qué tenemos que entender? estamos constantemente en comunicación con los espiritu nos rodean constantemente constantemente hay una pregunta que Kardec hace a los espiritu preguntándose a los espiritu nos influencia la respuesta es si más de lo que podéis imaginar al punto de que muchas veces son ellos que os dirigen e inspiran independiente si es bueno o malo los espiritu y es por la cuestión también de sintonía los espiritu están por toda parte por toda parte independiente si estamos en una sesión medio única estamos aquí ahorita estoy en un camión un avión un aeropuerto por lo que sea por toda parte entonces ¿qué es lo que sucede? hay una parte nosotros por ejemplo el espiritu jamás toca la materia densa entre el espiritu que es la energía la cintilla hay un cuerpo que se llama cuerpo perispiritual o perispiritu y este cuerpo toma la forma que el espiritu da y nuestro cuerpo físico es un reflejo de nuestro cuerpo espiritual entonces la comunicación se da a través del perispiritu el portal nada más es lo que entrar en sintonía pero en el transmedio único o el medio como tal esto se da de una forma mucho más digamos se podría decir más fuerte o cosa por el estilo ¿no? o sea porque en este caso la constitución física del medio es más digamos no es tan cerrada o sea el superispiritu como que está un poquito más aberto los canales de comunicación están mucho más abertos por eso que se da más fácilmente el tránsito mediúnico la hipnosis muchas veces lo que está sucediendo es que él está regresando en sus vidas ¿qué es lo que pasa? si yo ahorita me paro a pensar en mi infancia en mi infancia cuando estaba en Brasil yo estoy viviendo algo que ahorita tengo recuerdo porque es desincarnación ni todos nos acordamos pero entonces me estoy recordando y si me siguen esto estoy viviendo lo que estaba viviendo en aquel entonces ¿qué es lo que nos enseñan los espíritus? nosotros estamos en donde está nuestro pensamiento ¿dónde está nuestro pensamiento? ok todas nuestras experiencias en el mínimo detalle se encuentran activadas en nuestros registros en nuestra mente en nuestro perispíritu no pero en nuestra mente todo sin excepción y el espíritu puede acordarse del mínimo detalle entonces cuando ocurre a veces el trance hipnótico lo que él está está recordando situaciones que vivió él puede que a veces en ese trance hipnótico que es lo que sucede por su recuerdo en una situación de un hermano y si ese hermano estaba todavía desincarnado puede que esté ahí pero puede que no puede que este hermano que estaba ahí ya reencarnó y ahorita está en un autocuoco ni siquiera tiene la condición de estar ahí entonces tenemos que saber distinguir entre lo que es recuerdos de su mente que lo va a decir con riqueza de detalles porque lo tiene de olor de color de situación de todo de sentir dolor de sentir frío porque todo está en la mente pero puede que también en este momento o va a estar su espíritu protector en caso que sea necesaria alguna cosa y si es una situación a veces de una obsesión o alguna influencia puede que esté un otro espíritu puede que sí cuando un espíritu encarna lo que baja realmente es un porcentaje del total del espíritu ¿es cierto esto? no baja el 100% no es un porcentaje suele ser un 10% que yo conozco o no a lo mejor hay otra información pero yo no ahí no te podría decir no lo que yo leí de todo es que estamos aquí puede que sea diferente pero ahí desconocen de manera que en fin eso ya es más complicado entenderlo de manera que cuando hacemos hipnosis podemos tener al mismo tiempo presentes al espíritu del ser que está del paciente pero también del espíritu de otras épocas al mismo tiempo estamos hablando con cada uno de ellos o sea podemos acceder y platicar con el actual con el de la la encarnación pasada en la vida hace varios siglos no son recuerdos es el mismo espíritu yo tengo una pregunta ¿son recuerdos? no existe dos espíritus ¿son recuerdos? yo tengo tuve una pasión una pasión tiene 15 años pero ella venía acompañada de un espíritu que creció con ella como si fuera su amiga imaginaria entonces a mí me tocó la oportunidad de verla y le dije es que ella esa amiga imaginaria no es imaginaria es tan real que yo la estoy viendo entonces le hice yo a mi forma una terapia y este y a mi forma no sé si estuvo bien pero ese espíritu se había pegado a ella pero según ella lo que me explicó fue que le dio la luz a esta niña y fue lo más cómodo que encontró y ella o sea se pegó ahí porque no le había matado a su marido la meto por las escaleras pero tomó forma de niña pero su verdadero cuerpo tiene 34 años ahí ¿cómo se explica? no tiene nada que ver con ella en vidas pasadas ni nada de eso bueno ahí es un poquito diferente ya comentamos eso entonces no digo que no o sea hasta donde yo he leído y conocido y hemos tenido la experiencia a través de las sesiones mediúnicas no existe digamos a no ser que sea efectivamente un otro espíritu pero si estamos hablando de un mismo espíritu que vivió en distintas épocas es el mismo espíritu no es diferente nada más que se acuerda me estoy acordando que donde estuve en Francia en 1700 pasó esto y otra cosa que si yo voy siguiendo voy reviviendo le van a traer memoria de otras cosas pero no es otro espíritu por ejemplo no es un porcentaje de espíritu no el espíritu vive esa experiencia luego va viviendo otras es el mismo espíritu es el mismo son recuerdos de mismo esto lo explica esto lo explica el grupo él conoce al recuerdo no no lo que yo conozco no después de ser no lo que yo conozco en este caso son recuerdos ¿qué pasa entonces con las reencarnaciones paralelas que se supone que tienen están reencarnados al mismo tiempo en dos lugares diferentes no existe no puede no puede estar reencarnado en dos lugares al mismo tiempo en dos cuerpos al mismo tiempo no puede pero regresando a la pregunta que me hiciste ¿no? de los medios de curación ¿no? hoy día esto es un poco más digamos jaro los medios de curación hay ¿no? bastante el mismo que hace un reiki por ejemplo está de alguna forma haciendo medio ¿no? en esta parte de la energía pero hay medios como hay en Brasil ¿no? y en otras partes seguramente en donde ellos tienen una mediunidad de cura entonces una mediunidad de cura o a veces tiene la la mediunidad de cura y también tiene digamos el caso por ejemplo del Dr. Fritz y otros ¿no? en donde el espíritu ¿no? se utiliza este medio para poder ayudar a curar a otros hermanos ¿no? entonces pero es una mediunidad igual pero si lo pueden hacer o sea si lo hacen si, si 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 existe la mediunidad de cura pero el medio sobre todo es tiene la capacidad de donación de fluido muy alto o se prepara ¿no? para esta cuestión en donde es el espíritu que está del otro lado normalmente es médico parece que sea más de uno ¿no? que están trabajando ¿no? en conjunto pero si ¿verdad? ¿no? perfectamente ¿no? este ¿qué iba a comentar? ¿qué es lo que se hace? cuando te deciste porque no me ha tocado que me ha andado la evolución ¿qué es lo que se hace? el proceso el proceso de reencarnación puede regular digamos es un proceso en donde desde la secundación dependiendo del grado de evolución del espíritu y ya ocurre la vinculación ¿no? y cuando fecunde el órgano ahí en este momento ocurre ya la vinculación del espíritu que va a reencarnar de medida que se va desarrollando ¿no? ¿no? cada vez más él va como que podemos ir bajando y va quedando en un estado de entorpecimiento ¿sí? y se pierde mi amor de todo puede regular pero la vinculación nace ¿no? viene la digamos la infancia hasta los seis siete años es un periodo en donde el espíritu se está adaptando al cuerpo ¿ok? puede que muchas veces se presenta algún tipo de complicación que tenga que desencarnar ¿no? pero como todavía se está adaptando él aún tiene mucho de su facultad ¿no? lo que pasa es que por ejemplo la audición la visión el tratto una serie de cosas no está circunscrito a órganos específicos en el perispíritu el espíritu lo concentra pero puede ver ¿no? de cualquier parte de su cuerpo perispiritual porque es una facultad de alma así como la mediunidad pero ¿qué es lo que pasa? todavía esto no está al cien por ciento como que podríamos encajar entonces los niños tienen la percepción durante este periodo de ver sus amiguitos imaginarios de ver una serie de cosas dependiendo como sea ¿no? ya después a medida que van creciendo como eso desaparece en la gran mayoría ¿por qué? porque ahí ya está totalmente digamos la encarnación se consolidó y va perdiendo esta percepción es como por ejemplo ¿no? tú tienes una lámpara y tú pones agua aquí entonces como que encubre ¿no? es la misma el espíritu cuando nosotros encarnamos es como que la cránea que encubre como que tapa de cierta forma en medio esta tapa es más sutil una persona al morir ¿cuánto tiempo pasa para el espíritu para estar preparado para ascender? ¿cuánto tiempo se queda junto al cuerpo? depende normalmente de su grado de evolución ¿no? pero podríamos decir que puede ser por regular digamos ¿no? normalito se lleve como 72 horas puede ser que sea más puede ser que sea menos ¿si no se van en esas 72 horas? se queda hasta que se dé el proceso completo de la desencarnación porque hay una serie de cosas y hay así como hay espíritus ¿no? que se encargan de la reencarnación en el momento de la desencarnación también contamos con ayuda somos merecedores ¿no? siempre merecedores contamos con la ayuda de espíritus también que vienen a ayudarnos a desligarnos del cuerpo ¿me explico? ahora a veces el por ejemplo ¿no? el suicida o cuando a veces desencarnas de una situación como un accidente ¿no? algo y si no está preparado si no tiene un mínimo de conocimiento como que queda no que esté vinculado al cuerpo pero se queda ahí tratando de hacer con que el cuerpo como que se mueva a la vez ¿no? levanta cosas así y no logra se desespera ¿no? pero ya no está más brillado el cuerpo nada más que ¿el cremar el cuerpo favorece que el espíritu se dé cuenta que ya no existe el cuerpo? no ¿y ya se puede? no mira lo que pasa es que en estos casos cuando ocurre la cremación si el espíritu todavía no logró a veces por un acto de misericordia ahí hay espíritus en los crematorios que se encargan de desligar este reto ¿ok? por eso que se sugiere que la cremación ocurra después de 72 horas para que tenga el tiempo de desligar se lo hace de inmediato entonces puede que todavía no puede haber merecimiento no pero que todavía no sea el grupo completo el proceso y ahí entonces donde los hermanos que están ahí tratan de ayudar para que el espíritu no sufra no quiere llevar a queimar pero sí deber de todo que lo que está pasando siente como si estuviera quemando ese cuerpo ¿no? o sea y va a ver ahí todo porque realmente es el que produce pero eso eso le ayuda al espíritu en decir ya no estoy en este materialmente para nada y ya debo ir no tiene que ver aquí es lo que necesitamos comprender es la cuestión de nuestro digamos conocimiento de nuestro perfeccionamiento ¿ok? que nos va a ayudar a dejar más o menos fácilmente el cuerpo no tiene que ver con el proceso de que fue una infección o lo que sea si uno todavía es muy materialista que no quiere dejar la vida pues va a tratar de seguir a pegar ese cuerpo ¿no? pero si el cuerpo ya no existe va a seguir a pegar a esas cenizas ¿y si las cenizas se esparcen por no? no, 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 no va a estar pegada al mar va a estar como loco buscando ¿ok? va a estar como loco buscando dónde está su cuerpo ¿qué pasó? ¿como las almas lo que le llaman la más entera? más o menos no es pena pues pero entonces lo que te es